La creatividad se aprende igual que se aprende a leer. Ken Robinson. Todos poseemos un talento. Todos tenemos la capacidad de ser creativos. Y la mayoría vivimos sin saberlo. Convencidos muchas veces de que el creativo es aquel que sabe componer melodías o escribir un poema. Ken Robinson reclama esta semana en redes la necesidad de que en nuestra sociedad existan entornos donde cada uno pueda encontrar la inspiración necesaria para desarrollar su creatividad. Publiqué un libro hace cosa de un año llamado El elemento. Descubrir tu pasión lo cambia todo. Por ejemplo, en mi caso, hay algunas cosas que se me dan muy bien y otras que se me dan fatal. Simplemente se me escapan. No soy demasiado bueno con las matemáticas. Hay muchas cosas que no comprendo. No sé tocar ningún instrumento. Carezco de la paciencia necesaria. Sin embargo, para otras cosas tengo confianza porque se me dan bien. El elemento trata de esto, de la diversidad. Conoces la expresión, ¿verdad? Decimos que alguien está en su elemento. Y a lo que nos referimos cuando decimos que alguien está en su elemento es que hace algo con lo que se siente cómodo. Como pez en el agua. Los seres humanos somos únicos. Somos capaces de componer canciones, de escribir novelas, de rodar películas, de crear. De inventar nuevas vidas. De soñar ciudades, edificios. De hecho, vivimos en un planeta completamente imaginario. En el que todo lo que nos rodea, incluso la ropa que llevamos o lo que comemos, no es más que el producto final de una idea que surgió de la mente de alguien. Existimos porque imaginamos. Y cuando desenredamos la capacidad de imaginar de nuestras neuronas y la ponemos a trabajar, somos capaces de crear, de avanzar, de tirar adelante nuevos proyectos, de resolver un problema, de afrontar nuevos retos. Aunque a veces nos equivoquemos, porque tropezar a menudo nos conduce a una buena idea. Todos tenemos la capacidad de imaginar y de crear. Lo que pasa es que la tenemos que desarrollar. Hemos de aprender a ser creativos de la misma forma que tenemos que aprender a leer. Y para ello, existen cuatro ingredientes básicos. Para empezar, debemos saber escoger bien qué es aquello que más nos motiva, nuestro elemento. Para estos surfistas, por ejemplo, es el surf. Se dedican a él con verdadera pasión, que es el segundo elemento que conforma la creatividad. Porque la creatividad es pasión, y la pasión es el motor que mueve nuestras vidas y el mundo en que vivimos. Están completamente entregados a este deporte. Necesitan practicar y practicar, esforzarse. También disciplina para ir mejorando y controlando su técnica para domar las olas. Y por último, tienen que arriesgar, lanzarse. Aunque en ocasiones salga mal. Porque tras caer muchas veces, saben que lo conseguirán. ¿Y acaso no es eso la creatividad? ¿Cuál sería el segundo secreto de la creatividad? Mencionas en algún lugar la capacidad de control. De control. ¿Qué quieres decir? Bueno. ¿Controlar tu profesión? ¿Controlar tu vida? La creatividad es un proceso muy práctico. Hay muchas nociones falsas sobre la creatividad. Una de ellas es que todo se basa en dejarse ir. Que ser creativo es hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales que aporten valor. Para ser creativo, hay que hacer algo. Y esto significa que hay que trabajar con algo. Se puede ser creativo con cualquier cosa. Puede ser un matemático muy creativo. Y también puede ser un químico creativo, un entrevistador creativo, un profesor creativo, un académico creativo, un músico creativo. Puede ser creativo con cualquier cosa que implique inteligencia. Pero para ser creativo hay que poder con el tiempo controlar los materiales con los que trabajas. Para obtener los efectos que te interesan y seguir el camino que te fijes. Y por último, ¿cuál sería el último secreto para ser creativo? Lo que me interesa, Eduardo, es convertir la creatividad en algo central. No solamente para la educación, sino también para nuestra vida y nuestra manera de hacer negocios. Mi opinión es que todo el mundo tiene facultades creativas y que se pueden desarrollar. Pienso que decir que no eres creativo es como cuando alguien dice que no sabe leer. Cuando alguien dice eso, no entendemos que sea incapaz de leer y escribir, sino que pensamos que lo que nos está diciendo es que no ha aprendido a hacerlo todavía, que todavía no ha estudiado lo necesario, que nadie se lo ha enseñado. Yo creo que sucede lo mismo con la creatividad. Cuando alguien dice que no es creativo, simplemente significa que no ha estudiado lo que corresponde y que no lo ha practicado. A veces se cree que la creatividad se limita a las personas especiales y no es así. Y la tercera idea errónea es que no se puede hacer nada al respecto. Yo digo que se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede enseñar a la gente a ser más creativa. Y deberíamos hacerlo en la escuela, en el mundo empresarial y en nuestra vida cotidiana. Esto me recuerda a un hombre con el que trabajé durante varios años para un informe que realicé en el Reino Unido. Se llama Harry Crouto y ganó el Nobel de Química. Participó en la comisión que presidí para desarrollar un enfoque creativo de la educación en las escuelas. Le pregunté al premio Nobel ¿Cuántos de tus experimentos fallan? Y su respuesta fue La mayoría, más del 90%. Sin embargo, añadió lo siguiente Fallar no es la palabra. En ciencia no se considera un fracaso. Estás descubriendo lo que no funciona. Y no se puede descubrir lo que sí que funciona hasta que exploras muchas posibilidades que no salen bien. También le pregunté, por cierto, porque además es diseñador profesional, ¿Cuáles eran las diferencias, según su experiencia, entre los procesos creativos de la ciencia y en el arte, en el laboratorio y en el estudio? Y me dijo que no hay ninguna diferencia. Es exactamente el mismo proceso. Hipótesis y pruebas. Solamente el resultado es diferente. Así que ahí está la segunda parte. Una parte de ser creativo tiene que ver con lanzar hipótesis, probar cosas, hacer bocetos, explorar posibilidades. Pero la segunda parte consiste en ser crítico, hacer juicio sobre los resultados y plantearse. ¿Y bien? ¿Funciona? ¿Es lo que buscaba? Es un proceso constante para darle forma y moldearlo. Y en cuanto comprendamos que ser creativo es un proceso material para el que hay que adquirir destreza y práctica, podremos enseñarlo. Me parece que deberíamos enseñarlo tan meticulosamente como enseñamos a leer o enseñamos matemáticas. Y no solamente en las disciplinas artísticas, sino en la ciencia y en las humanidades. Todos tenemos talentos y sabemos descubrirlo. Ken Robinson